Dios le continúe diciendo en esta hora, estamos haciendo este video como uno de los primeros videos que estaremos haciendo con motivo de contestar algunas preguntas que nos llegan por medio de inbox, específicamente nos vamos a estar concentrando en asuntos escatológicos del fin del tiempo, obviamente, para así poder aclarar unas cuantas dudas a la luz de la palabra. Así que queremos comenzar hoy con este primer video, pretendemos hacerlo compacto, sencillo para que usted nos pueda entender debido a que mucha gente confundida en este tiempo final y quiero comenzar este video dándole inicio con este argumento que hoy escribí un artículo en mis redes sociales acerca quiénes son los que creen en el arrebatamiento post tribulacionista. Obviamente, cuando hablamos del post tribulacionismo, estamos hablando de la postura que cree que la iglesia pasará por la gran tribulación los siete años de la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Quienes son los que creen? Y yo quiero partir de la primicia donde he escuchado muchos hablando, por ejemplo, quiero partir de la primicia que según este grupo post tribulacionista, que obviamente creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ellos creen que su postura es correcta porque según ellos están en la verdad. Entonces esto nos lleva a reflexionar las siguientes conclusiones. Número uno, si están en la verdad, si es una verdad la postura post tribulacionista que la iglesia pasará por la gran tribulación y recibirá la ira de Dios, entonces esta postura debe ser exclusiva y única para la iglesia verdadera que tiene el Espíritu Santo, que ilumina, que lo ilumina para conocer y para tener revelación de escritura. Ahora, quiénes son los que creen en el arrebatamiento post tribulacionista será postura única y exclusiva de la iglesia verdadera? La respuesta es no. Vamos a ver quiénes o qué grupos o qué sectas sostienen esta postura post tribulacionista o similar. Y voy a citar algunas algunas recopilaciones que hice a través de estas organizaciones o sectas. Y quiero dejar el lenguaje tal y como lo escribieron. Por ejemplo, número uno, queremos hablar acerca de los mormones, su posición doctrinal acerca de los santos de los últimos días, acerca de raptos secretos. Fíjense bien, ellos utilizan la misma frase que muchos detractores acerca del arrebatamiento pre tribulacionista la usan. Ellos mismos dicen los mormones dicen la teología mormona sostiene con firmeza la realidad de la segunda venida de Cristo. No obstante, los santos de los últimos días rechazan la teoría del rapto secreto de la iglesia. A grosso de modo, podría decirse que la postura doctrinal mormona encaja mayormente dentro de la corriente teológica pre milenarista conocida como el post tribulacionismo. Eso está citado de su libro de doctrina mormona de Joseph Smith, la página 685, 686 y 688. Otra organización también conocida como la iglesia apostólica católica romana sostiene también y sus escritos de catecismo asimismo lo dicen. Dice lo siguiente, los católicos creen que al final de los tiempos Cristo vendrán para acabar con el mal de este mundo, siendo la muerte el único mal será aniquilado. Sin embargo, antes de esto sucederá que la iglesia debería pasar por una prueba final que sucederá, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Muchos quieren ver que esta persecución o prueba la figura del anticristo. De acuerdo con el catecismo de la iglesia católica, el anticristo es el impostor, el anticristo, el que quiere suplantar a Cristo. Y dice que antes vendrá un lugar de persecución, obviamente refiriéndose a la gran tribulación y eso está escrito en el dio de catecismo. El catecismo de la iglesia católica 675. Otro grupo también que cree en una postura similar a lo que es el post tribulacionismo son los adventistas del séptimo día. Se basa en una interpretación histórica de las profecías, se caracterizan principalmente por el premilenalismo, la segunda venida de Cristo. Tradicionalmente la iglesia enseña que la segunda venida de Cristo será predicada, será precedida por un momento de crisis global, obviamente haciendo referencia a lo que es la gran tribulación. Y otra otra que no es una organización y tampoco es una una secta, sino que es una doctrina que se ha infiltrado dentro de la iglesia en estos tiempos. Es la doctrina del reino ahora, el kingdom now. Estos son la esta doctrina la sostienen los nuevos profetas, los nuevos apóstoles que han surgido en estos últimos tiempos. Obviamente para cumplimiento de las escrituras que en estos tiempos había un aviamiento de falsos apóstoles y falsos profetas. Dice, dice esta declaración doctrinal, que es una infiltración, obviamente, y esta es la base y el fundamento para crear lo que es el neopentecostalismo. Dice lo siguiente, todas las enseñanzas bíblicas relativas con el cumplimiento literal, el acontecimiento profetizado serán abandonados. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el gobierno de Anticristo, la salvación nacional de Israel y el milenio. O sea, que la doctrina del kingdom now, de reino ahora, es una doctrina post milenarista. Dice, la iglesia no podrá más proclamar el inminente retorno de Jesucristo. En cambio, tendrá que enseñar que Jesús no puede venir hasta que la iglesia haya preparado al mundo para su venida. La iglesia necesitará ser reducida a fines de comprender que la enseñanza del arrebatamiento del rapto de la iglesia es una doctrina que le ha sido suministrada por Satanás para adormecer el fin a fin de que acepten una mentalidad escapista. Solo cuando la iglesia haya terminado el cristianizar o ejercer dominio sobre la tierra y sobre el mundo, podrá finalmente llamar al Señor para que retorne desde los cielos hasta la época de la esposa. No sabrá, no se habrá preparado para el esposo. Es muy interesante la doctrina y está mayormente en la base y el fundamento del neopentecostalismo. De alguna manera, ya sea parcial o total, muchas veces el neopentecostalismo asume esta postura. Ahora, conclusión, si la postura postribulacionista fuera verdad, fuera una verdad revelada, exclusiva para la iglesia verdadera, solo la iglesia verdadera tuviera esta postura, pero no es así. La mayoría de las pseudo iglesias sectas creen en esa postura, incluyendo la falsa doctrina introducida en la iglesia, que es el reino ahora verdad, que es la base y el fundamento para el neopentecostalismo, que se encuentra sumergida en muchos grupos, ya sea parcial o totalmente. La Biblia afirma que los misterios son verdades reveladas y que son exclusivas para los discípulos. Lo citamos Mateo 13, 11, respondiendo le dijo, porque a vosotros os te he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado saber. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús, le dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué son los misterios? Un misterio en la Biblia, que obviamente esa palabra se encuentra en el Nuevo Testamento, es una verdad revelada a su iglesia que no había sido revelada en el Antiguo Testamento y es exclusivo para su iglesia. En Colosense, capítulo 1, verso 26, dice el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero ahora que ha sido manifestada a su santo. Efesios 3, 9, dice y declara a todo lo cual la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios creó todas las cosas. Efesios 3, 5, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a su santo apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando hablas acerca de apóstoles y profetas habla de los que estaban en ese momento. El arrebatamiento es un misterio revelado a la iglesia de Cristo, que es su novia. El que no es novia no entiende, por más que se le explique, porque es un misterio revelado para sus discípulos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, palabra del apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que estos corruptibles se vista de incorrupción y estos mortal se vista de inmortalidad. Busque a ver quiénes creen en el arrebatamiento pretribulacionista o como le dicen los burladores, raptos secretos. La iglesia de sana doctrina, la novia del cordero es la que cree en esa esperanza y Romanos capítulo 5 dice que esa vergüenza, que esa esperanza no avergüenza. Disculpen. Si afirmamos que la postura postribulacionista es una postura correcta, exclusiva para la iglesia, porque es que todas estas denominaciones y sectas creen en ellas, los adventistas, los mormones, los católicos. Aleluya. Si afirmamos que es correcta, tenemos que afirmar que ellos también tienen iluminación del espíritu. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, dice y el espíritu y la novia dicen ven y el que oye diga ven. El que tenga sed venga y el que quiere tome agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Muy interesante que la amenaza o la exhortación que hace Juan, que van a recibir las plagas que están escritas en este libro, no es a la iglesia. Es aquello que les restan o que le añaden palabras al libro de la profecía final. Así que la iglesia tiene una bienaventurada esperanza. Aleluya y tenemos paz en el Señor, que todo lo que está aconteciendo es anuncio de que Cristo viene y Dios no ha prometido que la iglesia no recibirá la ira del Señor. Muchos y para finalizar, quieren atribuir y utilizar ejemplos de la iglesia perseguida por los por el tiempo pasado y que al final en la gran tribulación serán perseguidos. Quiero decirte, amado, que la persecución para la iglesia no es algo nuevo. Ha surgido desde el comienzo, ha surgido en el presente y surgirá en un futuro. Es una postura equivocada y un enfoque equivocado creer que la persecución es exclusivamente para el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué yo digo que ahora? Porque aunque yo en Puerto Rico no esté recibiendo una persecución directa, pero yo pertenezco al cuerpo de Cristo visible e invisible que rodea el globo terráqueo. Y hay informe en la ventana 1040 en muchos países donde el evangelio es perseguido por diferentes sectas que hasta el día de hoy. La iglesia está siendo perseguida por grupos musulmanes, católicos, entre otros y el gobierno también, entre otros. Por tanto, la persecución no es algo novedoso, es algo que ha ocurrido y está sucediendo y seguirá sucediendo en un futuro. Por tanto, hay otros que quieren atribuir los textos bíblicos que hablan acerca del sufrimiento y las tribulaciones. Pero esos textos hablan de las tribulaciones ahora. Pablo dice que esta tribulación momentánea no se compara con nosotros, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. La tribulación que Pablo estaba hablando y que muchos hace referencia en las epístolas son de tribulaciones actuales, no son de tribulaciones futuras. Y dicho sea de paso, la gran tribulación no es producto de que la iglesia histórica y la iglesia en este momento, la iglesia perseguida está recibiendo. No es producto de la ira de Dios, es producto de la persecución de Satana. Por eso que la gran tribulación se conoce como la ira de Dios o el día del Señor, que hace referencia a un evento del Antiguo Testamento que habla acerca del día grande y espantoso de Jehová, que es la ira del Señor. Por tanto, la iglesia no ha puesto, no está puesta para recibir ira, sino para alcanzar salvación. Cristo viene, prepárate.